Hola, soy Camila Godoy, pertenezco a la FISH Estudio Economía y con mi grupo de emprendimiento decidimos hacer unos pequeños jaboncitos de un solo uso para que los estudiantes puedan acercarse a los baños de su facultad, sacar uno y botarlos directamente y así se evitan que se moje sus cuadernos o se rieguen dentro de su mochila. Hemos decidido hacer de dos colores, rosados y amarillos o incluso mezclarlos. Además hicimos iconos de cada facultad, tenemos por ejemplo la calavera que la conocen aquí como una profesora, tenemos también los pasteles del chino y los gatitos del spol. Con esto cada uno se siente identificado y decide comprar el que más les guste. Nosotros hemos tenido como idea de emprendimiento realizar un producto llamado la poliagenda. Esta poliagenda se trata de una agenda estudiantil en la cual tenemos recomendaciones alimenticias, sabemos que los estudiantes del spol tienen muchos problemas en decidir donde comer o tienen problemas de repente a veces como gastritis. Entonces en la poliagenda lo que nosotros hacemos es resumir que comer en la poliagenda. Tenemos incluso guías nutricionales, tenemos actividades deportivas que podemos hacer para controlar nuestro peso en el caso de que queramos subir y también en el caso de que queramos bajar de peso. Tienen monstruos contactos que también se encargan de solucionar un poco el problema de lo que es transporte. Por ejemplo compañeros que tienen su propio vehículo y se regresan a su casa solos, sin compañía de nadie. Entonces ellos han dado sus números ofreciéndose a que si alguien necesita transporte pueden llamarlo con anticipación para poder llevarlos y transportarse con él a la hora de salida. Hola chicos, soy Yasmin Quiñones, estudiante de la carrera de licenciatura en turismo y esta vez con el equipo que somos Yesu y Fatigue hemos desarrollado una cámara sensorial en donde ustedes van a poder desarrollar con cuatro actividades, manejar diferentes actividades, diferentes modalidades para que pongan a prueba cada uno de sus sentidos. Gracias, chicos.